Se llevó a cabo una investigación por parte de la Dirección de Inteligencia de la SENAT en la zona de Maracaná, distrito de Curubatú. Pudimos acceder a información sensible de un gran campamento, una gran logística en esta zona del país y es así que llevamos adelante este trabajo en donde pudimos desbaratar una estructura logística gigantesca en la zona. 31.800 kilos de marihuana entreprensada y picada, 47 motocicletas incautadas en el lugar, 3 vehículos. Debido a la hostilidad del lugar, fue que necesitamos también la presencia y fue un trabajo también coordinado con el CODI. Utilizamos el helicóptero del SAP-5 que está en la base de Damasco. También necesitamos los camiones del primer cuerpo de ejército de Curubatú y la tercera división de caballería. En total fueron destinados a más de 50 personales, entre agentes especiales, fuerzas especiales y militares de la zona de Curubatú para llevar a cabo este trabajo, además de 5 camiones que fueron utilizados de estos lugares que les mencioné para poder trasladar esta mercadería a la base de Damasco. 5 camiones que trasladaron 31.800 kilos de marihuana picada y prensada en muchísima cantidad. Consideramos a este lugar como un lugar estratégico y fundamental para la producción de marihuana en la zona. Entonces, esto fue todo un éxito, un trabajo importante para la Senat, la dirección de inteligencia que llevó a cabo esta investigación. Y destacar por sobre todas las cosas el trabajo coordinado que llevamos con el CODI, el primer cuerpo de ejército y la tercera división de caballería, además también de la intervención del Ministerio Público. Entonces, quedo abierto a las preguntas que a ustedes les parezcan. ¿Cuándo en relación a los vehículos incautados? Sí, muchas gracias Roberto. Y el ministro de la Senat, Jair Rachid, está dando detalles. Son 47 motocicletas que se incautaron en el lugar de personas que trabajaban en ese campamento. Tres vehículos incautados, una camioneta y otra, una camioneta con carrocería, otra cerrada y otro vehículo más. Estas camionetas estaban cargadas también con marihuana prensada, ¿verdad? Además del despliegue logístico de este campamento, los datos hidráulicos, las prensas, toda la logística que implica este tipo de actividad ilícita. Entonces, por eso es que consideramos que es un logro, un trabajo importante para la Senat a cargo de la Dirección de Inteligencia.